nuestra provisión. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, capítulo 11. Acuerden que estamos estudiando los siete yo soy, en el evangelio de Juan, los siete yo soy. Y aquí en el Juan 11 vamos a encontrar yo soy la resurrección y la vida. Amén. Juan 11. Vamos a leer una porción primero porque ese pasaje de Juan 11 es largo y empecemos con una porción corta. Juan 11, 23. Y leemos la palabra de Dios en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que al leer esta palabra no nos impacte, nos cambie, nos transforme, que nos alimente, nos nutre. Y que al leerla, Señor, seamos cambiados por el poder de tu Espíritu Santo. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Vivimos porque tú vives para siempre. Gracias, Padre. Úsame para predicar esta palabra y que sea de acuerdo a tu corazón, que sea de acuerdo a tu palabra y que inspire, nos inspire a levantarnos, a predicar y a compartir esta buena nueva de resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 11, desde el 23. Dice la palabra. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Pueden sentar. Gloria al Señor. Esta palabra es el hecho de que Cristo se levantó entre los muertos cuando digo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, vivirá. Ese hecho nos separa de todas las religiones del mundo. Es la única religión en el mundo donde el fundador, Cristo, el maestro, el mesías, dijo, yo entregaré mi vida y yo mismo la volveré a tomar. Y así se cumplió. El Señor resucitó al tercer día y Él vive por siempre. Él es la resurrección y la vida. Si usted está aquí, usted está aquí porque tiene una esperanza y esa esperanza no ha vergüenza que un día el Señor nos va a levantar entre los muertos. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia no comparte? Cuando la iglesia se queda con esas buenas nuevas? Lo que pasa es lo siguiente, la iglesia se va secando, se va muriendo, va perdiendo el gozo. No hay nada que compartir, no hay nada, no hay nada, no hay nada que nos alegre. Ir por las calles, ir al vecino, ir al que trabaja contigo y decirle, mira, Cristo vive, Cristo vive, Cristo resucitó. Ya no está ese gozo. En la iglesia lo perdió. Y es importante que nos acordemos ahora a través de esta palabra, cuando dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Que volvamos a ese gozo. Que volvamos a alinearnos con la voluntad de nuestro Dios Padre. Salir a compartir estas buenas nuevas. Todo lo que hace el Señor va de acuerdo a la santa voluntad del Padre. Y ahí lo vemos. Al principio de Juan 11 habla su Biblia y vamos ahí de pasaje en pasaje para yo irles explicando cosas maravillosas que están aquí escritas. Juan capítulo 11 empieza. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que hundió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, que aquí, el que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos Jesús, vamos a judear otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraba los judíos a perrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarme. Aquí en esta porción vemos algo muy lindo, maravilloso que es la relación de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que le conocían íntimamente. Marta, María y Lázaro. Eran una familia muy amada del Señor. Y María había sido aquella que había entrado a un lugar y no le habían querido a él darle la honra y la gloria a los fariseos a él donde él había ido a visitar. Pero esta mujer sí, se arrodilló y le lavó sus pies y le ungió y le empujó sus pies con sus lágrimas y le secaba con su cabello. Ella no sabía cómo honrar a su maestro y esa fue la mejor forma que ella halló en ese momento. Esas hermanas enviaron a decir a Jesús, el que amas está enfermo. Lázaro estaba también en el corazón del maestro. ¿Quisieras tú también tener esa relación con el Señor? Que cuando estemos en una necesidad venga delante del maestro, de nuestro Señor y dígale el que amas, la que amas tanto está en una necesidad, ya bien sea de salud, ya bien sea financiera, cualquier necesidad. ¿Te gustaría tener esa relación? Amén, yo quería, yo también lo deseo en mi corazón. Lo añoro, lo deseo. Cuando nos metemos en esa actividad con el Señor, ahí tú te das cuenta si estás realmente intimando, si te metes allí en esa actividad y añora esa presencia y te busca y la buscas, entonces es porque estás creciendo en la relación. Pero cuando estamos más ocupados en las cosas de este mundo, cuando le dedicamos más tiempo a los detenimientos de este mundo, vamos perdiendo esa actividad, este Lázaro, el que tú amas está enfermo, se ve esa, esa relación recíproca, especial. Se esperaba de que iba a salir corriendo y iba a decir mi amigo, mi amigo Lázaro, lo que yo hago, está enfermo, vamos. Pero dice la palabra que se quedó dos días más, esperando, esperando que muriera. Uno dirá, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que que muriera Lázaro? ¿Por qué permitiste que sufriera esta familia, que fuera desconcertada esta familia, tan amiga del Maestro que ha levantado muertos? Pero acuérdate siempre de esto, el Señor nunca llega tarde, el Señor nunca llega antes, el Señor siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo, Él está en control del tiempo, Él sabe qué está pasando en el mundo y nosotros estamos diciendo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? No, Él es el soberano, Él es el Rey y Él está en control, nosotros solamente, sus siervos. Señor, haz de acuerdo a tu santa soberanía. Cuando realmente nos arrodillemos y le digamos al Señor, muéstrame, Señor, tu santa voluntad, para llorar, de acuerdo. Entonces ahí nos vamos a meter en esa línea en que se metía nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Él sabía que esto era para la gloria del Hijo, la gloria del Padre y la gloria del Espíritu Santo. Nuestro amigo Lázaro duerme, le voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes, sanalá. Pero Jesús decía esto, de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha vuelto. Y me alegro por nosotros, por nosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado mínimo a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con el bien. Tomás. 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 El que dudó. Tomás. El que dijo después, si yo no veo su, su marca en sus manos y su herida en mi costado, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Aquí estaba diciendo, vamos a morir con Él. Ese es el ser humano, mis hermanos. En un momento creemos, en otro momento dudamos. Pero el Señor nos conoce, Él nos hizo. Y Él es paciente. Él nos duda. No dudemos a amar de su amor. Él está ahí. Su amor es por siempre. Su amor es eterno. Y su amor quedó demostrado ya por nosotros. Cuando nosotros no tenemos que pedirle señales de su amor, Él ya lo demostró por nosotros. Creamos en ese amor. Confiemos en ese amor. Y nuestra vida va a cambiar. Porque el enemigo aprovecha las dudas. Él aprovecha esos espacios, esos pasivos de dudas cuando dudamos. Del amor de Dios, del amor de las personas. Dudamos y el enemigo mete ahí su cizaña, su semilla de duda. ¿Será? ¿Será que sí me aman? ¿Será que sí me aprecian? ¿Será que sí me quieren? Al último nos volvemos con la florecita esa. ¿Me quieren o me quieren? ¿Me quieren? ¿Me quieren? Inseguros. Somos inseguros. Por eso el Señor dice, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a quedar con ustedes? Generación. Increíble. Pero tengo que cambiar, mis hermanos. Ya. Entramos de nuevo a ese pasaje donde leímos, ahí en el 17. Vino buen Jesús y a Dios que hacía ya cuatro días que las arostaban en sepultos. Porque cuatro días, algunos dicen que aquello de que se guardaba al huerto por tres días, se le hacía el servicio funeral por tres días, que eso tenía una raíz desde allá, desde los tiempos bíblicos, que era para estar seguro de que esa persona no había sufrido una castalencia y que se fuera a enterrar a una persona viva. Tres días ya se cumplieron de estar muertos. Pasó cuatro, mis hermanos. Para que nadie diga, fue que tenía una castalencia. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 500 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sea hora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Marta salió primero. Se supone, dicen los judíosos, que María era la señora, la dueña de la casa, aparentemente. Ella se quedó en casa, más reposada. Marta salió y se arrodilló a los pies del maestro. Cuando oyó que Jesús venía, salió el contrario, pero María se quedó. Y Marta le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo que, la respuesta del Señor es, esa necesidad que nosotros tenemos en nuestro corazón, tu hermano resucitará. Es eso lo que necesitamos hoy. Y eso fue lo que Él le dijo. Tu hermano resucitará, pero él está muerto ya hace cuatro días. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, cuando tú vengas en tu gloria. Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Conte esas palabras en medio de tus cejas, no importa lo que esté sucediendo, no importa si ves la muerte, no importa si ves lo más terrible. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará de todo. Esa es la fe en que ola tarde de cristiano. No importa lo que tú veas, no importa lo que veamos al frente, nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por la fe. Iglesia, levantémonos ya, levantémonos ya, dejemos de vivir lo contrario, de quejarnos por lo que vemos, y vivir como muertos. Pero el Señor no dice todo lo contrario, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, vivirá. Todo aquel que cree en mí, va a ver cosas grandes y maravillosas. Todo aquel que crea en mí, y ore en fe, dándole la gloria al Padre, va a ver cosas maravillosas. Iglesia, es tiempo que ya nos levantemos y empecemos a creer que aunque le hayan dicho a la iglesia, ya estás como ese Mázar, lo llevas cuatro días de muerte, que tú creas en el Dios poderoso. Que el doctor te haya dicho, tienes tantos días, tantos meses de vida, Dios puede revertirlo todos los días. Hay un Dios poderoso en los cielos, que es el dueño de todos mis hermanos. No te rindas, no rinda tus pensamientos. ¿Qué es ese milagro que tú necesitas? ¿Cuál es ese Mázar que necesita el Señor levantar? ¿Cuál es ese Mázar que lleva cuatro días de muerte, que es imposible que vuelva otra vez? Dios puede cambiarlo todo. En un segundo de fe, Dios puede cambiarlo todo. Cuando se lo dejamos al Todo Poderoso a Él. Él puede cambiarlo todo, mi hermano, no hay nada imposible para Él. Ni la muerte, nada es imposible para Él. ¿Usted sabe qué es la muerte? El peor enemigo del hombre. Porque por el pecado entró la muerte. Lo más terrible que había, que no se podía vencer. Cristo la venció. Cristo la venció. Él lo demostró moviendo en la cruz por nosotros. Cristo venció la muerte, mi hermano. Ese es el regalo, la victoria más grande para nosotros. Jesús y la muerte, el último enemigo. Dice en el 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole el secreto. El Maestro está aquí, te llama. Ella cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consulaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. María fue la que se postró a los pies. Diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano. Igual la misma queja de la hermana Marta. Y ese es el ser humano. A veces, miren esa relación tan bonita que tienen, pero hay veces, el ser humano es así. Queja, si hubieses estado aquí, si me hubieses contestado, ¿por qué pasó? Mi fe se enfrió un poco, Señor. Hay gente enojada con Dios. Hay gente enojada con Dios. Tú le hablas de Dios, dice, no, sí. Yo antes me congregaba, yo era una persona que iba a la iglesia, pero se me murió tal ser querido a la madre, el hermano, la hermana, de ser querido, ¿con qué más? Yo con pastillas lo mataron, murió en un accidente, se lo llevó el Señor en una enfermedad. Hay gente enojada con Dios. Hay gente que de frente te dice, no hay Dios, o estoy enojado, no me hablen de Dios, porque el Dios que dice que te abrió de amor, no, no, no creo. Se pierde de algo muy hermoso. Lo más grande, mi hermano, lo más poderoso, es sentir el amor en medio de la tragedia, en medio, miren qué cosa es contra el dolor. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa pérdida, el único que puede consolarnos es Dios, es el Señor y es el poder del Espíritu Santo. Porque aquí en la tierra, aquí no vamos a obtener la felicidad, si la estás buscando, lo estás buscando mal, lo estás mirando mal. Aquí no vamos a ser felices. El gozo real va a ser allá, después de la resurrección. Piensa en eso, proyectate. Realmente el gozo viene después de esta prueba. Esta tierra es un lugar de prueba, mis hermanos. Vean así, es tu prueba, es tu prueba. Salimos de una prueba, viene la otra. Aquí no vinimos a vacacionar. Aquí vinimos a ser probados. Y si ustedes se dejan ser probados, van a salir bien purificados, como el oro, dice la palabra. Que la fe se prueba como el oro. Para salir el oro más puro, purificado, tiene que ser pasado por el fuego. Entonces, enfócate. Si viene una prueba, agárrate de la mano del Señor, que Él te va a pasar. Él te va a ayudar a pasar. Toda prueba, toda prueba. Pero no te enojes jamás con Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Entonces, hay que hablarle a esas personas, a otros que no creen en Dios, porque ven mucha maldad, guerras en el mundo. Todo eso es causa del pecado. Todo eso es causa del orgullo y del eco del hombre, que quiere más poder, quiere más dinero, quiere poseer más, explotar la tierra, sin importar quiénes sufren. Por eso viene el hambre. Por el pecado del hombre, por el pecado del ser humano. Entonces, aquí venimos a esta tierra a ser probados y vamos a pasar la prueba, mis hermanos, porque nosotros vamos a mirar siempre arriba a los cielos, dándole la gloria al Señor. No gracias, impidiendo que venga la prueba, porque tampoco somos personas que vamos a decir, que venga la prueba, no importa. No, no la vamos a pedir tampoco, pero cuando viene la prueba, vamos a estar bien maduros y vamos a saber para qué es. Jesús. Jesús. Ahí dice en el 37, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro los no muriera, mire, y crédulos afuera, diciéndole al Señor, y este que abrió con los ojos por allá, ¿por qué no vino a sanar a Lázaro? Y crédulos, esos son los que están viendo de afuera, en vez de vivir la fe. Siempre va a haber gente que te va a criticar cuando estás queriendo hacer el tiempo. Siempre va a haber gente que se va a enojar porque tú estás viniendo a la iglesia y van a tratar de disuadirte para que no venga la iglesia. Eso es una de esa gente que siempre está mirando a ver cómo criticar. Y el Señor, si el Señor no se saltó de la crítica, ¿cuánto más no nosotros? Entonces no te enojes con esa gente. Dale gloria a Dios. Sigue haciéndolo ahora. Y glorifica al Padre. Y glorifica al Hijo. Y glorifica a nuestro Espíritu Santo y vamos a ver la gloria al Señor. El 38 dice Jesús profundamente, con movizo otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya. Es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees te da la gloria de Dios. Él no creía. Entonces, Jesús dijo, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando sus ojos a lo alto. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes por lo que dije, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crían que tú me has enviado. Bueno, hablar de una palabrita aquí que está resaltada aquí en mi Biblia y dice Jesús profundamente conmovido. Él se conmovió, hermanos. Él estaba tan profundamente conmovido que al ver la gente al ver la gente que se dolía él también él también lloró. Jesús profundamente conmovido esa palabra se usa para expresar también ira indicar un hablar o un actuar inspirados en un sentimiento profundo también como una dura armonición. Jesús fue profundamente conmovido cuando vino al sepulcro. Se le conmovieron sus entrañas él sintió dolor él se duele con el dolor de nosotros él no está por allá lejos él está aquí hermano y hermana él está aquí él conoce el dolor tuyo la angustia él conoce lo que la tierra que tú estás pasando las dificultades es porque el señor no responde cuando nosotros le estamos pidiendo porque él no responde ya cuando necesitamos es porque él lo sabe todo no juremos porque es el señor el que sabe nuestros tiempos él los conoce todos él conoce mis pensamientos mis corazones él me hizo él sabe entonces no te preocupes reposa solamente en él déjalo orar a él dijo Jesús cita la piedra siempre va a haber una piedra ahí en una tumba siempre va a haber una piedra que nos va a impedir ver la gloria de Dios siempre va a haber quien bloquee que no te dejan crecer que no te dejan avanzar va a haber una piedra pero el señor está ahí para ordenar a esa piedra quita la piedra que es lo que te pide quítala y verá la gloria del señor no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios entonces quitar una piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús manchando los ojos por lo para darle la gloria al padre darle la gloria siempre no es para que lo vean a él que tiene el poder mírenle a mí ahora para que crean no para que crean en el padre que me dio siempre hermanos siempre cuidarnos donde da la gloria al señor que no te miren a ti que miren a Dios que miren al padre que te vean humilde que sencillo el mundo está esperando a una iglesia que se levante una iglesia que sea líder una iglesia que sea modelo una iglesia sencilla que salga a servir no una iglesia orgullosa que quiera mostrar que es la más grande no, 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 no no es así hermanos es la iglesia sencilla humilde que cuando vean el rostro de ti vean a Jesús en ti porque estás llena del amor del señor señor lo hago para que la gloria tuya sea conocida la iglesia va a cambiar mi hermano yo siento en el corazón que el señor está haciendo cosas grandes aquí en esta iglesia y que vamos a salir a trabajar a hacer esa obra de Dios a compartir llenarnos nuestro pecho llenarnos el corazón del amor de Dios y llenarnos de ese gozo en esta resurrección y la vida yo voy a ir a compartirlo porque hay muchos puertos allá afuera que necesita que le corramos la piedra hay muchos hay mucha gente en depresión no solamente por esta pandemia siempre ha habido ese problema de angustia depresión ahora se ha agudizado mucho en los jóvenes la falta de identidad y no solamente en los jóvenes hasta los adultos por las redes sociales ahora ya le pidieron el gobierno le dijo a Facebook ahora le está diciendo al TikTok que pongan ahí advertencia esto no es real no piense que su estima depende de cuántos likes usted tiene su valor viene si usted tiene una relación con Jesús si usted se identifica con el Señor y deja que le cambie y le transforme y usted no le da vergüenza decir soy cristiano y quiero servirle jóvenes llénense del Señor allá en la escuela y cuando le empujen le inviten ven fuma bebe no porque soy cristiana y amo mi Jesús pero para yo enseñarle a una joven a un joven que ame si el Señor ella tiene que aprender y él tiene que aprender a amar la iglesia ¿a dónde están los jóvenes? que hagan primero las cosas de Dios y ahí vas a tener jóvenes que van a cambiar la próxima generación porque esta iglesia sigue mis hermanos esta iglesia continúa su trabajo y cuando el Señor me llame el Señor me deje retirar si Él lo permite vamos a dejar una iglesia fuerte para que continúe predicando la palabra de Dios de esta esquina y con hijas vamos a tener hijas ¿quién dice amén? aleluya tú tienes la historia fuerte que nos dio el Señor que es el respaldo tan poderoso que nos dio el Señor el Señor repantando a su hijita en la ordenación de para ordenación y instalación de nuestra hija mire que repantó que la iglesia china como 40 personas dice mi hijita de la escuela y amistades de ella fuera de la denominación y fuera de de nuestros hermanos que que fueron tan tan especiales nos avasallaron mis hermanos con su apoyo y con su amor y su servicio gracias Dios es fiel Dios es fiel aleluya en estos tiempos donde quiere callar la voz de la mujer quiere callar dicen por ahí sacan internet la mujer no puede predicar pues aquí se va a parar pastoras evangelistas mujeres de Dios que Dios va a respaldar y está respaldando para la gloria de Dios porque esta iglesia se levanta quita esa piedra cualquier piedra que te estén pidiendo quítala quítala deja ser incrédulo deja ser incrédulo y crezca a Dios y verás la gloria de Dios y el que había muerto cuando le dijo al Señor Lázaro ven fuera ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando el Señor cuando 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 llamó a Lázaro si el creador del universo estaba ahí hecho carne y él te va a llamar a ti y va a decir Basilio olígolo y te va a llamar por tu nombre Miguel Luis Denise Cristina Jerry te digo levántate y salga esa tumba tu nombre ponlo ahí ponlo ahí Señor yo quiero estar en esa lista en esa lista yo voy a estar tú me vas a llamar y yo voy a ser levantado y yo sé que esta carne aunque sea hecha polvo de polvo el Señor me levantará pero vive así mi hermano esta vida vive tenemos que vivir como como vivos vamos a resucitar no dejes como muertos por ahí y la iglesia va a cambiar este espacio no va a quedar pequeño ¿quién le quiere al Señor? estamos bien saliendo a trabajar ahí tenemos tenemos el reto orar por tres familias vas a dar fruto vas a orar por tres familias vas a ayunar por esas tres familias que el Señor nos traiga a la casa de Dios que conozcan esta verdad porque yo voy a orar voy a pedirle cita divina al Señor que me dé voy a pedirle que me levante de esa silla de confort y me lleve de afuera a trabajar para la gloria porque tengo mucho trabajo que hacer dice la palabra que resucitó levantó de miedo entonces el que había muerto salió atada las manos y los pies con ventas y el rostro en el sudar y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir el muerto lo tenía atada y le dijo desatarlo hay una señal también desátate de todas esas caduras que te estaban atando porque el Señor ya te llamó y cuando ellos llaman entre los muertos pasen para adorarlo a él si te dejen llamar ahora es para ir a levantar a unos muertos que hay por ahí afuera no prefieres ahora estarle dándole gloria ya al Señor diciendo quítenle la piedra que aquí va el Señor a manifestar su gloria vamos a ir por las casas mis hermanos alístate porque vamos a entrenar líderes para ir por las casas a dar estudios bíblicos a orar por los enfermos y a declarar la gloria del Señor ustedes saben que esa historia continúa y cuando vieron a Lázaro vivo dijeron hay que matarlo porque esto se nos va a crecer ahorita van a creer en Jesús que él es el Mesías porque vimos esto entonces hicieron un complot de matar a Lázaro de nuevo pobre Lázaro pobre Lázaro no lo dejaron no lo dejaron ni semebrada no lo dejaron matando ahí está escrito Satanás quiere callar quiere callar la voz y la gloria de Dios jamás podrá jamás podrá lo hacer matando ahora está allá en Ucrania tratando de acabar con ese país y usted sabe por qué porque Ucrania es el país que tiene más evangélicos en toda Europa Europa no está muriendo Ucrania estaba levantada pero que como le va a salir la cosa ahora que salieron dos millones de gente cristiana por toda Europa se va a llenar Dios 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 para que la iglesia en Europa se prenda y si empieza a llamarte el Señor me está llamando Europa Aleluya un bloque adiós me voy a Europa por el cáncer a gente que está más fría que un bloque de hielo donde el Evangelio vino de Europa a Estados Unidos y de aquí a Estados Unidos pasó a Latinoamérica o de España a Sudamérica cuando salieron los monjes católicos a evangelizar pero de aquí Estados Unidos bajó la iglesia evangélica a renovar necesitamos volvernos a levantar y hacer esa obra mis hermanos amén vamos a orar vamos a ponernos de pie gracias Padre gracias Jesús porque tú estás en control Señor porque tú eres fiel y maravilloso Señor haz un pacto con Dios haz un pacto con Dios que cree Señor Jesús yo Padre le confieso Señor que yo que yo he sido como esas personas que hasta he criticado Señor perdóname Padre pero me levanto Señor y Señor hoy me llama como como ese Názaro que estaba en esa tumba muerto ya había le caído mi brazo ya estaba ya estaba fría mi fe pero hoy me levanto Señor y creo creo que tú eres poderoso Señor para levantar Názaro que tú me vas a usar crey a Dios que Dios te va a usar crey Señor no va a haber nada imposible para ti Señor no hay nada imposible para ti Señor yo quiero ser instrumento tuyo madre para ir a demostrar al mundo que tú eres la resurrección y la vida y que tú triunfaste sobre la muerte y cumpliste tu palabra te levantaste de entre los muertos y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre recibe a Jesús como el salvador como tu salvador recibelo porque Él va a venir pronto y Él te va a llamar por tu propio nombre escribe tu nombre dile al Señor ruégale escribe mi nombre Señor en el libro de la vida para que tú me llames recibele y dile gracias Padre por perdonar mis pecados por enviar tu santo Hijo en la cruz del Calvario a morir por mis pecados gracias gracias Señor no tengo con qué pagarte ahora acepta mi vida te la rindo a ti te la entrego gracias Jesús haz tu la obra yo lo puedo hacer yo solamente hice lo posible tú haces lo imposible salvar las almas y traerlas a ti a ti la gloria y a ti la obra por siempre Jesús Amén